Bienvenidos, ya comenzamos en Guerreras Transformando, soy Kelly Palacios y el día de hoy tenemos de invitada a una mujer que nos enseñará que las mujeres podemos ser todo lo que queramos hacer. Quédense y vamos a conocerla. Roxana Miranda Soastegui nació el 23 de mayo de 1995 en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Es madre de dos niños, es licenciada en Trabajo Social, licenciada en Creación y Desarrollo de Empresas, trabaja en la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero en el Programa de Vectores y actualmente estudia la licenciatura en Enfermería en el Grupo Tecnológico Universitario de Chilpancingo. Roxana desea demostrar que las mujeres podemos ser lo que queramos ser y que las niñas y jóvenes sepan que pueden cumplir cada uno de sus sueños. En esta ocasión está con nosotros en Guerreras Transformando, Roxana Miranda. Le damos la bienvenida. Hola Kelly, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy, pero muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Gracias. Mi nombre es Roxana Miranda Suáltegui, soy originaria de Chilpancingo, soy una mujer felizmente casada, tengo dos hijos, tengo una carrera en Trabajo Social, en Creación y Desarrollo de Empresas y actualmente estudio la carrera de Enfermería. La verdad es que me gusta superarme, vengo de una familia que nos gusta sobresalir, no quedarse estancada, aprender, me gusta hacer inspiración para mis hijos, que el día de mañana pues yo quiero ser su ejemplo a seguir. Me gusta cantar, me gusta pasar el rato con mi familia, me gusta jugar con mis hijos, me gusta ir a las canchas, a jugar con mi hija, tiene siete años mi hija y pues me gusta jugar con ella. Actualmente estoy estudiando la carrera de enfermería. Los sábados escogí esa carrera los días sábados para no descuidar tanto a mis hijos, ya que pues trabajo y estudio y aparte pues ser mamá es un poquito complicado, pero trato de administrar mis tiempos. Trabajo en la Secretaría de Salud, en el programa de lectores. La verdad es que ese trabajo tiene un valor sentimental para mí, ya que pues esta plaza era de mi hermano. Tuvo un accidente hace cinco años en la moto y la verdad es que quiero decirle a los chicos que tengan mucho cuidado al andar en motos porque pues yo a partir de que perdí a mi hermano pues veo la vida diferente. Que pues nunca, nunca te espera cómo perder a un ser querido de la nada. O sea, mi hermano se vio a cortar el cabello y pues ya, nada más de repente le llegó una camioneta por detrás y fue, fue una muerte instantánea. Se le cortaron todos sus sueños, todas sus aspiraciones, él estaba estudiando nutrición, él siempre era como mi ejemplo porque a pesar de que era más chiquito que yo, pues siempre estaba con una sonrisa, era un niño muy sociable y la verdad es que cambió muchísimo mi vida. O sea, ahora valoro más a las personas porque pues en un, o sea, en un segundo puedes perderlas, en un segundo puedes perderlas. La vida cambia, cuando tú pierdes a un ser querido cambia muchísimo y es por eso que ahora este, pues su trabajo lo valoro muchísimo porque pues me dejó a mí su, su plaza. Siento que es como que un apoyo que mi hermano me ha dado porque él siempre me apoyaba, siempre estaba conmigo en las buenas, en las malas y, y quiero eso que, que pues ustedes valoren a los seres queridos, quiero que, que vean que la vida se te va en un abrir y cerrar debajo. Ahí en la Secretaría de Salud, lo que tratamos de, de hacer con la ciudadanía, con la población, es que, que vea que la importancia pues que tiene el tratar de, de tener las medidas preventivas, de conocer más que nada las medidas preventivas. Lo que hacemos es pasar casa por casa, revisar, toda su vivienda, hacer todo el recorrido de izquierda a derecha, todo, 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 revisar que no tengan cacharros, revisar sus depósitos que tengan con agua, sinaco, rotoplas, todo, les aplicamos sabate para que pues tengan un control pues en sus viviendas, protegemos sus viviendas más que nada. Siempre les estamos recomendando que hay que lavar, que tapar, voltear o eliminar cualquier depósito que pueda contener agüita almacenada y que pues realmente no estén utilizando. ¿Por qué? Porque a veces tienen juguetes en las azoteas, tienen llantas, tienen este, pues muchos cacharritos, botellas, cervezas, botellas, que se dio todas y ahorita que estamos en tiempo de lluvia, todas llenas de agua y pues todos esos son criaderos. Entonces, sí es importante que si quieres tener tus botellas, hay que tenerlas pues bajo techo, tus cacharritos, todo lo que quieras tener acumulado, tus juguetes, porque muchas personas no quieren deshacer de sus cosas, puedes tener todo eso bajo techo. Si tienes plantitas acuáticas, hay que cambiarles el agüita cada tercer día. O sea, es importante que las personas estén conscientes de que el dengue, si no es tratado a tiempo, puede ser mortal. Entonces, también les estamos recordando a la ciudadanía que por favor nos deje pasar. Yo sé que es difícil ahorita con la delincuencia y por más, pues ya no confían en las personas. Muchas personas no nos dejan pasar a sus domicilios, pero sí es importante porque siempre por más, aunque quieras tener súper limpio, siempre tienes como que un criadero. Si tienen la bolsita de lavate, siempre les estamos diciendo que remuevan su bolsita cada 15, 20 días para que esté activa, porque pues si no, como es arenita, se queda estancada. Entonces, si tienes que remuevan la bolsita cada 15, 20 días. Ahorita estamos manejando un producto que se llama Vectovac, que es lo que estamos aplicando ahorita y pues vamos cambiando las vigidas constantemente, ya que pues el mosquito se ha hecho pues muy fuerte. Entonces, como que nos van cambiando, hemos metido lo que es el alabaster, el alabate granulado y ahorita estamos utilizando, hemos utilizado temefos y ahorita en la actualidad pues estamos utilizando el Vectovac, pero pues es biológico, no hace daño, no les perjudica a las mascotas, a los perritos, entonces pueden dejarnos pasar y aplicarlo, pues que nos dejen pasar y que nos dejen aplicar, proteger su vivienda, pues más que nada. Este, cualquier síntoma que ustedes puedan tener, como fiebre muy alta, escalofríos, dolor de huesos en las articulaciones, ahorita también ya les está dando como vómito, diarrea, ya se está relacionando también todo eso como con síntomas del dengue, pues hay que acudir al centro de salud, no hay que automedicarse, este, porque pues pueden volverlo hemorrágico. Pues me motiva a seguir creciendo, porque la verdad, lo que estudié, este trabajo social, lo de creación y desarrollo de empresas, ahí en el área donde yo estoy, pues no hay forma de escalar, entonces me motiva a seguir estudiando, me motiva a seguir preparándome pues para poder apoyar a la ciudadanía, este, pero digo, bueno, creo que nunca es tarde para terminar de estudiar, así que luchan por sus sueños, por sus metas, que pues tarde o temprano, pues te cumplen, te hacen realidad. Mis hijos son mi mayor inspiración, Kelly, mis hijos, porque siento que ellos son los que me hacen luchar día a día, y pues las mujeres somos fuertes, somos valientes, somos todas unas guerreras, como lo dice el programa, entonces ustedes propónganse muchas metas, muchos sueños. La verdad, te digo, mis hijos son mi inspiración, yo quiero que ellos sean en mí una mujer fuerte, una mujer valiente, que no se cansa de aprender. Este, te digo, no te vuelvo a recordar, vengo de una familia que nos gusta sobresalir, no quedarse estancados, y pues seguir luchando por ellos, para darles una mejor calidad de vida. Yo me visualizo en el futuro, pues trabajando, apoyando a la ciudadanía, no sé, en un hospital, en un centro de salud, sé que lo estoy haciendo ahorita desde directores, lo estoy haciendo, y la verdad es que me gusta, pero quiero crecer, quiero aprender otras cosas. O sea, como que te digo que me gusta estar, como que no me gusta estar en un solo lugar siempre. Anteriormente te comentaba que trabajaba en el mercado, tenemos una cremería con mi esposo, y ahorita, pues, por azares del destino, se podría decir, yo estoy aquí en Vectores, y ahora, pues, no me quiero quedar aquí toda la vida, entonces quiero aprender, no sé, me visualizo en un hospital, o en un centro de salud, ayudando de igual manera, porque me gusta servirle a la población, apoyar en algo, o sea, servirle a la ciudadanía. Recuerden que, pues, estamos en el tiempo de las mujeres, tenemos a nuestra gobernadora, nuestra presidenta, y pues, siempre hay que proponernos nuestros sueños, nuestras metas, para poder lograrlos. La verdad es que, si uno se lo propone con constancia, con esfuerzo, con mucha dedicación, más que nada la constancia, y con la ayuda de Dios, sobre todo, pues, se puede lograr. Les doy muchas gracias a Dios, por la familia tan bonita que me ha dado, el apoyo que mis padres me han brindado, la verdad siento que sin ellos, ya me hubiera vuelto, pues, loquita, porque, pues, ellos están para mí siempre en las buenas, malas y peores. Siento que ellos han sido mi inspiración, mi ejemplo a seguir. Siempre nos decían, la educación es la herencia, la mejor herencia que uno como papá le puede dar a sus hijos, y yo, la verdad, pues, siento que los amo con todo mi corazón, me siento muy agradecida con ellos, porque, la verdad, sin ellos, no, no sé qué haría. Y quiero decirles a todas las mamás que, así como yo, que soy mamá, todo lo que se propongan lo pueden lograr. O sea, tengo dos niños, trabajo en la Secretaría de Salud, tengo dos carreras, estudio. Quiero decirles que luchen por sus sueños, que no porque ya vean que son mamás, pues, ya hasta ahí ya no puedo hacer nada. Ustedes pueden ser lo que quieran ser, así como las Barbies. Entonces, quiero que luchen por sus sueños, por sus metas, que no porque ya sean mamás, pues, ya se queden ahí estancadas. También me gusta emprender, también vendo, pues, pantalones colombianos, vendo, este, maquillajes, vendo perfumes, de todo vendo, uno siempre le busca. Así es que, pues, pueden lograr todo lo que quieran hacer y todo es, este, mediante, pues, la organización que ustedes lleven. Muchas gracias, Kelly, por la invitación. También agradezco al gobierno del Estado por este programa tan bonito, ya que más mujeres pueden ver estos ejemplos a seguir y pueden luchar por sus metas, por sus sueños y no quedarse estancadas en un solo lugar y que, pues, se pueden proponer cualquier meta, sueño y que, mientras ellos estén dispuestos a hacerlo con constancia y dedicación, pues, lo pueden lograr. A todas las niñas, jóvenes, mujeres y público en general que me ven, pues, quiero decirles que luchan por sus sueños, que, pues, el tiempo se nos va demasiado rápido, entonces, pueden proponerse todo lo que ustedes quieran y luchen con constancia y dedicación, lo pueden lograr, ya que la vida, pues, se va muy rápido y si uno no aprovecha el tiempo, se queda estancado, a veces que por miedo al fracaso o qué vaya a pasar, qué sé yo, pues, no, no se queden, es más, como, hay una frase, ¿no?, que dice que que da más miedo quedarse en ese lugar estancado a que, a experimentar qué pueda pasar, entonces, luchan por sus sueños, por sus metas, que si uno se lo propone, lo puede lograr, nunca es tarde. ¿Qué tal les pareció el programa el día de hoy? Gracias por habernos acompañado hasta el final. Soy Kelly Palacios, los veo la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!